Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta cápsula les voy a compartir cómo dar de alta un examen en iVirtual. En este caso, utilizando las dos tipos de preguntas más sencillas, creo yo, la de opción múltiple y la de falso y verdadero. En esta primera parte de la cápsula les voy a decir cómo dar de alta primero lo que es el examen y su programación. En otra cápsula ya veremos propiamente cómo capturar las preguntas. Bueno, vamos a entrar entonces al curso donde queremos dar de alta el examen. Nos vamos aquí al engrane para activar la edición. Luego nos vamos a la unidad de competencia donde queremos dar de alta el examen. Entonces se sitúan en el tiempo también en la semana donde se va a llevar a cabo el examen. Por ejemplo, yo voy a trabajar en esta semana. Y le damos a añadir actividad o recurso y seleccionamos aquí de las actividades el examen. Le damos a agregar. Y ahora pues vamos a llenar simplemente con el nombre del examen. Yo le voy a hacer un ajuste aquí. Y ya está. Este es el nombre del examen. Aquí si quieren le pueden poner o no descripción. No es necesario. Luego acá se le pone ya la programación en cuanto a qué día se va a aplicar. Y hay que habilitar entonces estas fechas se habilitan con estas casillas. Entonces aquí yo por ejemplo le digo que lo quiero aplicar el viernes 18. Y en una hora particular o en un rango de tiempo. Yo en particular quedé de acuerdo con el grupo de que lo van a hacer aquí en iVirtual. Y que yo voy a estar al pendiente por si hay algún problema. Entonces lo van a hacer ya en acuerdo en la hora que corresponde a la clase vía remota. Lo van a hacer de 10 a 11. Entonces digo que está programado para el mismo día. Y va a abrir a las 10 y va a cerrar a las 11 de la mañana. Pero tengo otros grupos donde he programado en un día. Por ejemplo el viernes digamos abre a las 6 de la mañana. Y cierra a las 11.59 de la noche. Hacia el último minuto del día. Y que ellos lo hagan a la hora que ellos puedan. Ellos hacen el examen. Entonces hay diferentes opciones aquí de horarios. Todo tiene que ver como tú quieras planear el curso. Si tu grupo es vía remota. Puedes hacerlo a la hora que tienes asignada de clase. Pero si tu curso es 100% virtual. Y no hay una hora asignada. Lo más recomendable es que dejes un rango amplio de horario. Para que ellos puedan hacer el examen a la hora que se les acomode en el día. De todos modos tú le vas a limitar el tiempo. Aquí el límite de tiempo le vamos a dar habilitar. Y le vamos a decir que tiene 60 minutos. Tiene una hora. En esta parte así se queda como está aquí. Ya no se mueve. En calificación le decimos que la calificación aprobatoria pues es 10. Y luego en intentos permitidos yo en particular les doy dos intentos. Y siempre les digo que el primer intento es para hacer el examen. Y que el segundo intento es en este caso por si se les va el internet. Que cuando vuelvan a entrar pues puedan tener esta otra opción. Bueno, aún así puede ser que pierdan los dos intentos por problemas ahorita del internet. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, los tranquilizamos y les decimos que se les va a avisar de una nueva fecha y un nuevo horario para hacer el examen. Que es lo que está ocurriendo en estas situaciones. Ahora bien, hay quienes hacen los dos intentos. Y bueno, pues se les deja la calificación más alta. Bueno, ahora el diseño de cómo se presentará el examen. Pues puede que tú digas pues que les aparezca pregunta por pregunta. O bien, yo voy a hacer 10 preguntas para este examen. Y yo les digo, bueno, que aparezcan dos páginas. En la primera va a haber cinco preguntas. En la siguiente va a haber otras cinco preguntas. O como tú gustes. Pues ese es a tu gusto. Ahora, el comportamiento de las preguntas. Aquí no se mueve nada. Tampoco en opciones para la revisión del alumno. Se queda igual. Aquí en apariencia se queda igual. Aquí pues en las decimales de las calificaciones. Pues le puedes dejar, por ejemplo, una decimal. Restricciones extras sobre los intentos. En ocasiones, precisamente para la segunda vez que haya que reprogramar. Reprogramar el examen. Porque los dos intentos tuvieron problemas con el internet. Entonces, para la segunda vez que se vaya a reprogramar. Aquí se pone una clave de acceso. Ya no es libre. Entonces, solamente los alumnos que van a hacer otra vez el examen. Se les manda por correo la clave de acceso. Y quienes, bueno, reprograman. En este caso, el examen. Si uno no tiene permiso de edición. Pues se hace la solicitud en el área de educación a distancia. Ya en CDA. Y ellos nos hacen favor de reprogramar. Todo esto que estoy haciendo yo ahorita. Lo harían allá en educación a distancia. Y le tenemos que dar, bueno, pues toda la información con todo y cuál va a ser la palabra clave para que el alumno pueda entrar a hacer el examen. Bueno. Todo lo demás ya no se mueve. No es necesario. Se queda igual. Entonces, ya no lo voy a abrir. Así se queda. Y eso es todo lo que hacemos hasta aquí. Voy a decir guardar cambios y mostrar para ver qué hicimos. Entonces, esto es lo que hicimos. Dimos de alta el examen con un nombre de examen. Pedimos dos intentos permitidos. Y aquí nos dice que se va a abrir el día 18 a las 10 de la mañana. Se abre el mismo, perdón, se cierra el mismo día 18 a las 11 de la mañana. Tienen una hora para hacerlo. Y como son dos intentos, pues la calificación más alta es la que queda. Y bueno, a mí me está avisando que no he agregado preguntas. Y que voy a poder, todavía tengo pendiente, pues agregar las preguntas. Pero hasta aquí es precisamente dar de alta y programar el horario del examen. Bueno. Hasta aquí es la primera parte. Espero que sea útil y sencillo para ustedes. Hasta luego.